Lamentablemente me pasó un percance anoche en la fiesta del domingo y los médicos decidieron mantenerme en observación monitoreando mi corazón, porque ustedes saben que mi corazón ha sufrido mucho pero está nuevo, yo estoy estable simplemente el doctor dijo debemos mantenerte en observación porque así tú puedes estar seguro de que puedes seguir trabajando y fluyendo y llevando la alegría a tu gente ¡Eso es parte, bebé! ¿Qué está bien? ¡Te está subiendo, bebé! ¡Le hago frío, le hago frío! ¡Dale agua! ¡Permiso, mamiso! ¡La ambulancia, la ambulancia! ¡Venga, ve! ¡Ay, sí! ¡La ambulancia! ¡Vay, ve, ve! ¡Ellí le dio cómo corrió! ¡Ay, ay, se le dio corriente! ¡Oh, my God! ¡Permiso! ¡Permiso, amores! Parece que me dio el micrófono el micrófono ¡Ay! ¡Chica! ¡Ey! Se puso malo yo a ver Le dio el micrófono el micrófono y lo tiró Nunca he cancelado una actividad en mi vida Lamento que este próximo martes 14 de diciembre Tendré que cancelar O posponer Que es la palabra más bonita Porque la vamos a posponer Una actividad que está puesta para La 77 VIP Club de Montemplata Ya le diremos la fecha exacta Que podré estar ahí Pero pídele De favor Al dueño de esa discoteca del martes Que te permita Ese descanso que tú necesitas O ese monitoreo que tú necesitas Para tu corazón Gracias por entenderme Gracias por entenderme